De su hijo solo quedan las medallas ganadas durante su adolescencia en la disciplina de canotaje. Me hace falta mi hijo. Claro que nosotros como padres somos un poco más fuertes, pero la mamá, ella está que suje por su hijo. Porque él siempre le hacía juego a la mamá. Le hacía reír, le hacía jueguito, le hacía coquilla. Entonces, todas esas son las faltas que le hacía a mi señora, a su hijo. Luego de los hechos ocurridos el pasado 27 de mayo, tres personas privadas de su libertad lograron burlar la seguridad de la penitenciaría y escaparon. Benito, como prefiere que lo llamen, se encontraba en su casa observando las noticias. Al principio no le prestó mucha importancia, pero cuando escuchó la identidad de uno de ellos, todo cambió. Es decir, que se escaparon entre un mexicano y dos ecuatorianos. Le avisé a mi señora y a mi señora y le dice, tiene que andar con mucho cuidado. Hasta mis hijas se pusieron un poco nerviosas. El crimen de su hijo Gary ocurrió el 11 de julio del 2017, mientras se encontraba en la celebración de un cumpleaños. En la cooperativa Valerio Estacio, dos mujeres habían mantenido una disputa en los exteriores de la fiesta. Y un hombre pretendió agredir a una de ellas. Para salvar a la otra, al darse cuenta de sus intenciones, la fémina se alejó de ese sitio. Lanzando amenazas de muerte. Minutos más tarde llegaron dos tipos sobre una motocicleta, guiados apenas por las referencias sobre la vestimenta del implicado. Sin saber que esa noche, habían dos hombres que vestían de similares características. Uno de ellos era Gary, y quien pagó inocentemente. Cuando mi hija andaba vestido casi así mismo, como esa otra persona, lo confundieron y le pegó tres tiros, cuatro tiros. Cuatro meses después capturaron al autor de los disparos. Tras el respectivo proceso, lo sentenciaron a 34 años de prisión. Sin embargo, tras la fuga del pasado 27 de mayo, el familiar reclama mayor protección del Estado, ya que todos los días debe salir de casa a ganarse la vida como vendedor ambulante. Seguridad, seguridad, simplemente que me preguntan, vienen a preguntarme cómo estoy, no ha visto un superhichoso por aquí, yo le digo no, hasta la hora de firmar los papeles, que vienen que le firmen los papeles, y yo le firmo lo que hago, firme los papeles. Pese a que se encuentra dentro del programa de víctimas y testigos, asegura que su única protección llega desde el cielo. Benito espera que la protección adecuada para su vida y la de sus familiares llegue lo antes posible o que, de lo contrario, se apuren en recapturar al evasor de la justicia, informó José Morales. Gracias.